¡Bienvenidos a F-Knows! El método inductivo y deductivo son diferentes maneras de razonar un problema para llegar a una conclusión. Esto para realizar una investigación. Empezaremos con el método inductivo. Es la manera profesional de lograr un conocimiento nuevo. Esto debido a que se basa en evidencia sacada directamente por el investigador. Para lograr este razonamiento es necesario seguir los siguientes pasos. Observación Registro Análisis Experimento Comparación Lo más importante es llevar registro de lo investigado para poder validar la información. Se usa sobre todo en las investigaciones sociales, pero además en las investigaciones científicas como física, química y biológica. Por ejemplo, cuentan que Isaac Newton estaba sentado en un árbol cuando una manzana cayó en su cabeza. Por lo que se preguntó ¿Por qué los objetos siempre caen hacia abajo? ¿Qué es lo que sucede para que sean atraídos hacia el suelo y no salgan volando o flotando? Fue mediante el análisis y pensamiento que llegó a la conclusión de que una fuerza atrae a los objetos con aceleración constante hacia la corteza terrestre. Es un método flexible que se presta para la exploración, por eso este método es utilizado, sobre todo para formular teorías e hipótesis. Ahora hablaremos del método deductivo. Es un conocimiento que va de lo general a lo particular y usa reglas o leyes para basar su análisis. Usa la comparación y utiliza los siguientes pasos para llegar a una conclusión. Observación, suposición y verificación. Se utiliza en las ciencias formales como la lógica y matemáticas. No es para generar un nuevo conocimiento, solo para entender las causas y consecuencias de uno que ya existe. Por ejemplo, el perrito de mi vecina murió este fin de semana porque era viejito. Con esto puedo afirmar que todos los perros mueren porque son seres vivos. Es decir, todos los seres vivos son mortales. Sencillo, ¿no? Ahora que ya sabes qué son, ¿cuál crees que es el mejor? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, no dudes en decirnoslo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!